y aunque hay algunos Arrancamos señoras y señores, esto es Ecuador, este espacio magnífico donde como siempre y con el corazón en la mano le damos las gracias por permitirnos ser parte de su día a día. Desde la 1 hasta la 1 y 30 en la pantalla de Ecuador TV, nosotros estamos aquí para decirle, ya llegamos con la información que usted merece conocer. Recuerde que tenemos nuestra página web www.ecuadortv.es Por favor, con toda confianza vaya y mírenos en todos los dispositivos móviles que usted tenga. Puede ser su computadora, puede ser su celular, puede ser su tablet, todo, desde donde usted guste no hay ningún problema, desde cualquier parte del mundo. Pero si en cambio usted dice, Choco, y yo quisiera en cambio revisar todo lo que pasa en Ecuador TV, la información relevante del mundo entero, no solamente de nuestro país, lo hace en nuestra cuenta de Instagram. La familia sigue creciendo y estaremos contentos de darle la bienvenida, arrobaecuadortv-es, hecho, está en nuestra pantalla para que usted lo pueda revisar. Mire usted, le dejamos todos los días información 100% actualizada en nuestra cuenta de Instagram, ¿eh? Así que créame, no pierda la oportunidad de pasar por ahí y revisarlo con sus propios ojos, hay muchas cosas interesantes para poder compartir. Y también tenemos nuestro teléfono, ¿eh? Nosotros por WhatsApp también estamos leyendo todos los mensajes, 096-870-4424. Desde este momento, coja su teléfono, 096-870-4424. Voy a escribirle a la Choco un mensajito. Le tengo información muy importante, le tengo información valiosa que tiene que ser contada y conocida. ¿Le parece si arrancamos? Arranquemos, perfecto. A usted, joven universitario, sí, a usted, a usted. Eso, usted, 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 ¿cómo está bien? ¿No es cierto? Quizás no estás pensando en tener un emprendimiento. Ahora tenemos que emprender, pero no sabemos cómo, ¿no es cierto? Si tú eres joven, quieres emprender, no sabes cómo hacerlo y el capital inicial está un poquito escaso, te cuento que ahora será posible, gracias a la iniciativa de Ban Ecuador, que otorgará créditos para los jóvenes emprendedores para que así puedan llevar a cabo su negocio. En la siguiente nota vamos a contarles cuáles son los requisitos que debes tener para acceder a este crédito de jóvenes emprendedores. ¿Qué haría usted con 3 mil dólares? O sea, invertiría mi futuro como que en equipos tecnológicos y pensando ya en la carrera que estoy siguiendo. Si se puede innovar más, no estaría mal pensar en un emprendimiento, ¿no? Bueno, esto dejó de ser un deseo para pasar a ser una realidad. Se trata de la posibilidad de obtener un crédito a través de Ban Ecuador. Los beneficiarios podrán ser estudiantes universitarios, quienes no requerirán de mayor cosa. Es decir, tan solo con su cédula podrían obtener un crédito de hasta 3 mil dólares. Está destinado para negocios nuevos y para negocios en marcha. Para los negocios nuevos, como había mencionado, no necesita de historial crediticio, no necesita de experiencia. Para garantizar el correcto uso de estos fondos, Ban Ecuador pedirá el RUC, el RICE o el RIMPE de los estudiantes, que hayan llegado mínimo hasta cuarto nivel de su profesión. Además, darán un seguimiento a los créditos. El oficial de negocios, cuando ya reciba la carpeta completa, va a hacerle un seguimiento, una supervisión de qué es la idea que tiene el joven. Pero este no será el único producto que Ban Ecuador presenta este 2024 para los jóvenes, pues si usted tiene ganante, podrá acceder, en cambio, a un crédito de hasta 5 mil dólares. Cédula de identidad, papeleta de votación, que tenga un registro de título universitario en la Secretaría de Educación Superior, que pueda registrar su actividad económica en el SRI. Un plan de negocios que el banco le va a proporcionar al joven, es decir, va a estar cargado el plan de negocios en la página web. Ambos productos tendrán una tasa de interés de 10,34% y podrán pagarlos a un plazo de tres años.